Miren que belleza, si lo que quieres es desconectar, si lo que busca es tranquilidad, presta atención porque este es un viaje al pasado. A la cultura central mapuche, gastronomía, artesanía y una experiencia única de compartir con comunidades ofrece la isla Huapi, en el lago Ranco, en el sur del país. Es turismo étnico, una opción que crece día a día. Una hora aproximadamente nos va a tomar llegar hasta la isla Huapi. Allá aproximadamente viven 600 personas, en su mayoría es población mapuche, huilliche, con una inmensa riqueza cultural. Somos gente muy humilde acá, una travesía muy linda de allá de Futrono acá. Maravilloso, la vegetación todavía muy grandiosa. 2.200 pesos pagan los turistas por un viaje de ida y vuelta en la barcaza. Aquí llegan visitantes de todo el mundo. Desde el lago se puede apreciar la abundante vegetación y los parajes increíbles. Llegamos a Isla Huapi. Teresa será nuestra guía, nos introducirá en su cultura. Fuimos a un mirador donde el acceso no es fácil, desde allí ellos comparten su religiosidad. Las familias llegaban aquí con su huampu, que era un bote de canoa que se utilizaba antiguamente y utilizaban su medio de transporte. Cada uno tenía su puerto y cada puerto tiene un nombre. El cerro, digamos, que tiene gran significatividad cultural y religiosa para nosotros es el cerro que se ubica allá. Ese es uno de los cerros más altos, digamos, de nuestro territorio mapuche, digamos, isleño. Es un viaje al pasado, no hay luz eléctrica ni agua potable. La agricultura y el mismo turismo se han convertido en las principales fuentes de ingreso. Aquí vamos ingresando nosotros, la están esperando con sus delicias. No se esperan con un abundante desayuno mapuche en torno al mate. Aquí se puede disfrutar de su gastronomía a base de productos típicos. La idea es compartir. ¿Quién te sirve, matecito? Yo. ¿Qué precio tiene este desayuno? 5.000 pesos. ¿Por persona? Sí, por persona, sí. Ya, ¿y puede acceder a todo lo que está acá en la mesa? Claro, sí. La idea es que el turista cuando venga, venga a desgustar. Porque nosotros también tratamos de hacer el precio justo. Amos para el turista como para nosotros. Para ustedes. Entendemos que el turista tiene un costo de llegar acá. También hay hospedaje a 15.000 pesos por persona e incluye el desayuno. Aquí ofrece la oportunidad de convivir con familias mapuche. Ellos también ofrecen artesanía desde los 2.500 pesos. Aquí se coce el material, el boque, el boque de coye, que se hace el canasto. Cuando está seco, así como este, tiene que tener un agüita aquí. Después tú lo modela como quiera aquí, no se quiebra. No se demora nada mucho porque yo solo voy a hacer, me hago tres canastos en un rato en el día. El día en la isla avanza rápido. Aquí estamos agarrando un pollito para la cazuela, para el almuerzo. Mientras se prepara el almuerzo, salimos a recorrer. El turismo étnico ya es una forma de vida. También en la isla hay un camping. El precio por sitio es de 10.000 pesos diarios. Se pueden arrendar cabañas en 40.000. El concepto es uno solo. La tranquilidad, lo bonito, el buen trato también que uno les da. Todo eso. ¿Es una buena experiencia? Sí, buena. Me gusta mucho. En el camino nos vamos con turistas y lugareños. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a la ciudad donde estamos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¿Dónde vas? Desde siempre los isleños se han dedicado al trabajo de la lana. Ahora esa artesanía también se vende a un mejor precio. Dependiendo del producto, el valor parte de los 3.000 pesos y llega hasta los 80.000. ¿Qué está haciendo ahora usted? Estoy haciendo una baja de cama. Lo llevo de antes de nacimiento, cuando nací. ¿Y ahora es su forma de vida también? Sí, porque mi mamá trabajaba con esto, entonces yo sigo con lo mismo. La hija, los hombres se dedican a domesticar animales. La pequeña agricultura aquí también cumple un rol fundamental. Amar el pingo, el caballito. Tienen que tratarlo siempre con cariño, ¿ya? Nunca pegarle al animal. En este momento vamos a proceder, digamos, a rachar el palo, ¿se fija? ¿Ya? Ya, palo lucero. 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 Lucerito. Nos avisan que la comida ya está lista. Los platos típicos tienen un valor de 6.000 pesos, son contundentes y solo a base de alimentos producidos en este lugar. A la distancia vemos que ya viene la barcaza. Es tiempo de abandonar Isla Guapi. Nuestros anfitriones nos despiden. Termina nuestro día, hay que volver a Futrono. Dejamos a Teresa, a su familia y al resto de los habitantes en la tranquilidad de este lugar. Ellos, en su intento por promover el turismo, quieren ser visitados. Isla Guapi es un lugar ideal si lo que busca es desconectarse y vivir un momento de relajo. Una de las cosas. ¡Gracias!